Hola, mi nombre es Nicolás Grau, soy Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y hoy día te voy a presentar de qué se trata nuestro proyecto de ley CERNAC de Protege. En la actualidad, cuando una persona quiere hacer un reclamo, por ejemplo por un bien defectuoso, tiene distintas opciones, a veces va directamente a la empresa o a veces va al CERNAC. Estamos hablando al año de 500.000 reclamos. El problema en la actualidad es que cuando la persona va a reclamar al CERNAC, lo que puede hacer, lo que está dentro de sus facultades, es informar a la empresa y pedirle que atienda este reclamo de la persona. Pero la empresa, de forma voluntaria, puede hacerlo o no hacerlo. Ahora, el logro más importante de nuestro proyecto es que en caso que la empresa no solucione el problema, es decir, estemos acá, en la carita triste, lo que va a ocurrir es que el CERNAC va a tener la posibilidad de empezar un procedimiento sancionatorio. ¿Qué es lo que sucede hoy día en la actualidad? Que cuando la empresa no soluciona el problema, lo único que le puede decir el CERNAC es que tal persona tiene que ir a un juzgado policía local. Y las personas no van al juzgado policía local porque les involucra tiempo, contratar a un abogado o un abogado, e incluso un procedimiento que puede ser más costoso que el costo del bien que se está reclamando. Por lo tanto, solo un 3% de las personas que reclaman finalmente van al juzgado policía local. La mitad de estos 500.000 reclamos no tienen una respuesta satisfactoria, ya sea porque las empresas no responden o porque responden de una forma distinta a lo que esperaba el consumidor. Y ahora sí va a ocurrir a propósito de nuestro proyecto de ley, ya que en caso que el problema no se solucione, es decir, la mitad de los casos, estamos hablando de más de 250.000 casos, el CERNAC va a poder tener un procedimiento sancionatorio. Es decir, el CERNAC va a tener una subdivisión al interior que se va a dedicar solo a tramitar estos reclamos y en caso que lo amerite, establecer una sanción. ¿Cuáles van a ser las sanciones? Hacer multas o hacer devoluciones. Las devoluciones llegan a los consumidores, las multas son de ingresos que tienen que ir al Estado. Y a su vez vamos a hacer una serie de procedimientos acá, de forma tal que se incentive a que la empresa responda lo más rápido posible a la ley de los consumidores, porque ese es nuestro foco. Una de las cosas que va a cambiar nuestro proyecto es que las empresas van a estar obligadas a responder los reclamos de forma oportuna y en caso que no lo hagan, van a tener una multa. Este proyecto de ley se hace cargo de una desigualdad, de la desigualdad de poder que existe entre la empresa y las personas. Las personas, cuando se sienten afectadas en sus derechos del consumidor, en la legislación actual no tienen la protección suficiente respecto a las empresas. Las empresas tienen recursos para contratar a un abogado o a una abogada, las personas no lo tienen. De esa manera, el hecho de que el CERNAC se haga cargo de esto y tenga una capacidad sancionatoria va a permitir tener una relación más igual entre personas y empresas. De esa manera, no solo vamos a abordar los cientos de miles de causas que actualmente no están siendo respondidas de forma adecuada, sino que vamos a tener un mercado más transparente, que funcione mejor, lo que va a ser mejor para las y los consumidores, pero también en un mediano y largo plazo va a ser mejor para el funcionamiento del mercado. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.